Bueno, hablamos de lo que pasó frente al Ministerio de Seguridad bonaerense. ¿Recordás? Los dos autos incendiados. Bueno, hubo imágenes que trascendieron en las últimas horas. Habría dos personas identificadas en esas imágenes. Por lo menos eso es lo que se ve en las imágenes. El tema, Augusto, es qué tipo de compatibilidad hay entre lo que se sospecha y lo que se ve de esas imágenes registradas. Así es. Empezaron a registrar todo lo que era imágenes de Cámara de Seguridad, no sólo del municipio de La Plata, sino también de Comercios, de la zona, lindante al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la cartera de Cristian Ritondo, y encontraron estas imágenes. Vamos a ver ahora, después de que pasa este transeúnte, a dos jóvenes encapuchados, ambos, con mochilas, pero además con bolsas de nylon grandes, grandes muy similares a las bolsas que fueron encontradas de una casa de ropa de La Plata, no vamos a decir el nombre porque no viene al caso, pero al lado de los dos vehículos, un Peugeot 308 blanco y un Honda Civic color negro, que fueron incendiados con dos bidones de nafta y un modo de ignición de la combustión tipo casero, con una mecha, con un poco de pólvora, hasta con un petardo con pirotecnia. Ustedes recordarán que esto pasó hace una semana, el jueves pasado, frente al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que dos autos se prendieron fuego y no explotaron porque rápidamente el cuerpo de infantería que custodia el lugar, fue donde estaba la combustión, ya ha encendido el fuego y con bomberos lo apagaron rápidamente. Pero estas son las imágenes que han sido difundidas para tratar de dar con estos dos sospechosos. Augusto, esto se presume que es registrado antes del episodio, porque en teoría estas dos personas van con los elementos que después se iban a entrar en combustión. En efecto, es así. Que fueron dos y podrían haber sido cuatro o cinco autos y no intervenía rápidamente la policía. ¿Quién va adelante tiene algo que ver? ¿Hay algún tipo de sospechas sobre esa persona? En principio no. En principio no se cree. Porque también se va una bolsa, por eso. Sí, sí, en principio no se cree que son los dos que van encapuchados y por eso se les blurea, se les tapa la cara, porque en principio una situación así, en el caso de que prospere la investigación contra estas dos personas, daría por tierra con una rueda de reconocimiento. Cuando los cite, si es que son detenidos, la fiscal Ana Medina que investiga esto como daños calificados. ¡Gracias!